¡Oh, plaza! ¡Ay, sorriera! ¡Oh, y este canita y el pecado al baile! ¡Oh, y este canita y el pecado al baile! ¡Y algo que me ha hecho con la chacilada! ¡Esta noche será, vamos a bolsa! ¡Oh, y la moriría, traiga a Dios y el! ¡Una poca ahora, no se voló! En el tiempo como de mí su vida, bien de vida, esta noche entera, vamos a gozar. Se encuentra la misma, con sus camaradas, y ya de otra vera, que me gustó. Y al mar, la puerta, la vio, la mano, y el último reza, me lloré, me lloré, me lloré. Quiero decirte que ven, que me lloré, me lloré. Quiero decirte que ven, que me lloré, me lloré, me lloré, me lloré. Oh, yeah! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva!